SE DEJÓ CONTAGIAR POR EL VIDEO VIRAL DE LOS 15 DE RUBY. ÉL COMPARTIÓ ESTA FOTO DONDE ESCRIBEN EL DASA TIENE 9 AÑOS TRATANDO DE SER FAMOSO Y LLEGÓ RUBY EN 3 DÍAS SE HIZO MÁS FAMOSA QUE ÉL, ES UN MEME, PERO BUENO, CON EL HUMOR QUE LO CARACTERIZA EL DASA LO SUBIÓ Y DIJO, SE EQUIVOCARON, LLEVO 15 AÑOS DEDICÁNDOME A CANTAR. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.